Música Son puros medios, no invitamos gente No, pero ya vean este, ¿quién está aquí? ¿Eh? Ahí está, ¿quién está aquí? ¿Quién es? Perfecto Híjole, no me lo identifico físicamente Este es el de Juan Lito de Ventos, está aquí en 30 puntos ¿El de negro? ¿El de negro? El que está hecho Por favor Presiden esta reunión de instalación del equipo de transición del Estado de Hidalgo El licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo Muchas gracias a todos, bienvenidos El licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador electo del Estado de Hidalgo De la misma forma, destacamos la presencia en este acto de los integrantes del equipo de transición del gobierno del Estado de Hidalgo Maestro José Luis Romo Cruz, secretario ejecutivo de la política pública estatal Maestro César Román Mora Velázquez, secretario de Contraloría Destacamos en este acto la presencia de los integrantes del equipo de transición del gobernador electo de nuestro Estado, doctor Santiago Nieto Castillo Licenciado Guillermo Olivares Reina De la misma forma, nuestro agradecimiento a los medios de comunicación presentes en esta importante reunión Escuchemos el mensaje que nos dirige el licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes queridas amigas y amigos de los medios de comunicación de Hidalgo Y también de los medios de comunicación nacionales que se han dado cita hoy aquí en la Sala del Pueblo del Palacio de Gobierno del Estado de Hidalgo Para este importante evento en el cual estamos planteando ya formalmente arrancar la transición Y por eso hemos decidido, el señor gobernador electo del Estado de Hidalgo y un servidor Poder presentar a ustedes en términos de las disposiciones jurídicas vigentes Y en términos de los decretos y acuerdos que regulan estos procedimientos Poder presentar a ustedes los lineamientos generales que se darán durante la transición de mi gobierno al gobierno electo Y también habremos de presentarle quienes son el equipo de transición Tanto el equipo que acompañará al gobernador Julio Menchaca en esta etapa de aquí al día 4 de septiembre Y el equipo por parte del Estado de Hidalgo que en el propio decreto de diciembre pasado En el que se establecieron los lineamientos generales de la transición Habremos de trabajar y colaborar para que todos aquellos asuntos que tienen que ver con todos los temas del gobierno del Estado de Hidalgo Puedan ya estar en conocimiento del gobernador electo y de su equipo Quiero en primer lugar darle la bienvenida Es muy difícil darle la bienvenida a alguien a su casa porque Pachuca es la casa del gobernador electo Hidalgo es su Estado y ya es gobernador electo Simplemente le doy la bienvenida a lo que será su casa los próximos seis años Y me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en el Palacio de Gobierno a Julio Menchaca Salazar Bienvenido Julio, esta es tu casa y lo será los próximos seis años También quiero saludar con mucho aprecio a quienes hoy le acompañan al gobernador electo Y en primer lugar quiero señalar a la figura de Guillermo Olivares Reina del equipo de transición Él coordinará los trabajos del equipo de transición por parte del gobernador electo Muchas gracias Memo por estar aquí con nosotros Y también saludar a un querido amigo Todos ustedes lo conocen perfectamente bien Ha estado muchas veces aquí en Pachuca con nosotros Todos hemos sido objeto de su amistad y también de su trabajo y de sus investigaciones Me refiero a Santiago Nieto Castillo Quien será asesor externo del equipo de transición del gobernador electo Y por parte del gobierno del Estado de Hidalgo Tal como lo señala el referido acuerdo de diciembre Quien será secretario técnico de la transición por parte de mi equipo Que es José Luis Romo, actual secretario de la política pública Y quien será el comisario de la transición El maestro César Román Mora Velázquez A quien ustedes conocen perfectamente bien Porque ha sido el contralor del gobierno del Estado durante mi gestión Además de saludarlos, de recibirlos con aprecio De recibirlos con el entusiasmo que generan este tipo de eventos En donde siempre se genera una gran expectativa Seguramente habrá muchas preguntas y respuestas Por parte de los compañeros de los medios de comunicación Y ahora veo a tantos que hay que hacerlo muy ordenadamente Porque creo que con tantos compañeros de los medios Podríamos quedarnos todo el día a responder preguntas y respuestas Pero trataremos de hacerlo de la manera más sintética Y ordenada para poder responder al final de esta reunión Como lo hemos determinado Julio y su servidor Poderlos atender, poder responder algunas inquietudes Algunas preguntas de todos los aquí presentes Sean verdaderamente todos los medios de comunicación Traía yo la lista Normalmente ya ven que a veces cuando leemos los medios Pero son tantos que si ustedes me lo permiten Mejor voy a omitir la lista de medios de comunicación presente Pero de veras muchas gracias Yo tengo que darles triples gracias Porque me han acompañado a lo largo de estos seis años Y agradezco su objetividad Agradezco su apoyo Y también agradezco la crítica constructiva Que me permitió reorientar muchas cosas a lo largo del camino A todos, a todos de verdad Muchas, muchas gracias Porque su labor es la que permite que los hidalguenses se enteren De los asuntos más relevantes del gobierno del Estado en todo momento Y no puedo decir sino que se ha hecho casi en su mayoría Podría decir que el trabajo de ustedes reflejó con gran objetividad Lo bueno y lo malo que ha ocurrido a lo largo de los seis años Que el próximo 5 de septiembre están por concluir Y que refieren el mandato que la Constitución y el voto ciudadano me dio Esta transición Queremos que sea una transición en la que Julio y yo hemos manifestado La mejor disposición de ambos Y la mejor disposición de nuestros equipos Yo estoy seguro Y se lo he ofrecido así a Julio Que será armónica Transparente Ordenada Respetuosa Y profesional Una transición que en mi gobierno hemos venido operando Desde diciembre Desde el 2020 Con la reforma a la ley de entrega-recepción del Estado Que impulsamos Para crear el sistema de información digital Para la entrega-recepción Sistema que denominamos SIDER Y que será operado por ambos equipos A lo largo de los próximos casi dos meses En febrero pasado Enviamos los lineamientos Emitimos los lineamientos A partir de este momento comenzamos a alimentar el sistema Con la información de todas nuestras dependencias Bajo la supervisión estrecha de la Secretaría de la Contraloría Misma que ha dado seguimiento al proceso en todo momento Cada dependencia tiene un responsable Y en total contamos con mil servidores públicos Que fueron capacitados para clasificar la información Llenar las actas Elaborar los anexos Y subir la información a la plataforma Además hemos realizado Más de 250 revisiones Físicas y documentales A toda la información que han presentado Las dependencias de gobierno Desde que arrancamos El proceso por la parte interna Del gobierno La documentación Que a partir de hoy Estará a la disposición de julio Del señor gobernador electo Y de su equipo Se encuentra dividida En 55 anexos Y estos incluyen Toda la información Sobre normatividad La parte financiera Archivos e impresos electrónicos Todo lo que tiene que ver Con recursos Recursos humanos Recursos materiales Recursos financieros Recursos informáticos Y los expedientes De todos los recursos legales Para dimensionar Esta enorme labor Que se ha realizado El acta de entrega Consta de más de 33 mil archivos adjuntos Que de manera adicional Se encuentran En proceso de elaboración De los libros blancos En relación a los proyectos Programas y acciones relevantes De alto impacto Toda esta preparación Nos permite tener Las condiciones ideales Para poder iniciar Con eficiencia Este proceso de entrega Recepción Del gobierno De Hidalgo Señor gobernador Estimado Julio Tú y yo Representamos Partidos políticos Diferentes Pero tenemos en común Algo muy importante Nuestro compromiso Y amor por Hidalgo Y especialmente Con la gente Más necesitada Cuando inicié Mi gestión Hace seis años Lo hice Con un gran objetivo Transformar A Hidalgo Que Hidalgo Creciera Y aunque queda Un muchísimo Por hacer También es cierto Que hemos alcanzado Importantes metas Como las inversiones Históricas Que hemos logrado La generación De empleo La seguridad Pública La transparencia La rendición De cuentas La salud Pública Y hemos tratado En todo momento De entregar Las mejores cuentas Y los mejores resultados En estos seis años Hemos construido Un gobierno Más eficiente Moderno Ordenado Realizamos simplificaciones Administrativas Y eliminamos Mucha burocracia Que sólo hacía Más difícil Los trámites A los hidalguenses Nos hicimos Grandes Transformaciones Pero eso Ya no le toca Calificarlo Al de la voz Al contrario Así como he señalado Públicamente Que todo lo que voy a presentar En el sexto informe Serán cifras oficiales No de Omar Fayad Y no del gobierno De Omar Fayad Las cifras Tienen que provenir Del gobierno De la república De los órganos Autónomos Del estado Tienen que provenir De los organismos Internacionales O de aquellos Entes públicos O privados Que hacen las mediciones Correspondientes Ejemplo No manejaremos Estadísticas Distintas A las del Inegi Tampoco hablaré De datos De combate A la pobreza Que no sean Los del Coneval No me referiré A asuntos Hacendarios No avalados Por la Secretaría De Hacienda Federal Y tampoco Referiré Ningún tema De la economía Del estado Ni siquiera La calificación Que no haya sido Otorgada Por las grandes Calificadoras Internacionales Esto es Habremos de presentar Un informe Muy objetivo Técnico Claro De cómo recibí Y de cómo voy A entregar Y ahora Vamos a tener Hasta un escrutinio Distinto Desde el primer Momento De esta transición Estoy sujeto Al escrutinio Del gobernador Julio Menchaca Y de su equipo De transición Le he manifestado Un compromiso Muy sólido Quiero ser muy puntual En este tema Porque la rendición De cuentas Así lo exige He de pedirle A mis colaboradores A todos Brinden Toda la apertura Y disposición Al gobernador Electo Y a su equipo De transición Toda la información Habremos de presentar Los libros Abiertos Para que puedan ser Analizados Estudiados Auditados Y yo espero Entregarle Al gobierno Entrante Buenos resultados Ese es mi deseo Pero el equipo Es muy grande Nada más Hay mil capacitados Para el proceso De entrega De recepción De una vez Mandó Un aviso Muy claro A todo mi equipo De trabajo A los secretarios Directores De organismos Descentralizados Subsecretarios A todos Directores generales Han gozado De mi confianza Estos seis años Y yo espero Que todos Entreguen Muy buenas cuentas Y que salgamos Muy bien librados Del proceso De entrega Recepción A satisfacción Del gobierno Entrante Y en cumplimiento Estricto A la ley Pero también Tengo que ser Muy claro Aquellos que se les Dió la oportunidad Y que se hayan Apartado Del camino De la ley Y que hayan Violado mi confianza Y la confianza De los hidalguenses Este El gobernador Electo Aunque media Una amistad Entre nosotros Y un respeto Muy importante Y un reconocimiento Profesional Muy importante Lo que no va A mediar Aquí Es una patente De corso Para el gobernador Saliente Ni para nadie De su equipo Porque el gobernador Electo Me ha señalado Su política De cero impunidad Su política De combate A la corrupción Y su política De transparencia Y rendición De cuentas Con la que yo estoy Totalmente de acuerdo Y estoy convencido Que así Deba de ser Por eso hago Este llamado Porque aquellos Servidores públicos Que se han manejado En el cauce De la ley Que van a entregar Muy transparentemente Y limpiamente Sus oficinas Pueden estar muy tranquilos Que habrá Un gran reconocimiento De mi parte Y una gratitud De parte Del equipo De transición Por colaborar En esta transición Como se debe de hacer Con todo el entusiasmo Les pido Que colaboren Y entreguen Como cuando recibimos Con esa pasión Con ese gusto Con ese entusiasmo Con el espíritu Y el sentimiento Del deber cumplido Pero sabiendo Que vamos A un escrutinio Porque no solamente Hay un cambio De gobierno Hay un cambio De régimen Hay un cambio De partido En el poder Y esto significa Que el esquema De transición Tiene que ser Muy transparente A satisfacción Entera Del gobernador Julio Menchaca Y del equipo De transición Porque mi convicción Es que así debe ser Y el que no Del nivel que sea Sea quien sea Tendrá También Dentro de ese mismo Escrutinio Que responder Ante Los posibles Señalamientos Que haga El gobernador Electo Y su equipo Y lo cual No nos mete Ningún conflicto Ni genera Ninguna diferencia Entre el gobernador Electo Y su servidor Porque los dos Estamos muy convencidos De este esquema Sabemos que es muy compleja La transición Sí Por eso decidimos Empezarla ya Hubo algunos Dimes y diretes Que dejo Claramente Y puntualmente Aclarados Que si debíamos O no Iniciar La transición Que si la transición Es o no Legal En términos De ley Me permití Hacer las consultas Correspondientes Hice consultas Al Instituto Nacional Electoral Al Instituto Electoral Del Estado De Hidalgo Hice consultas Al Tribunal Federal Electoral Al Tribunal Estatal Electoral Y todos Coinciden En que Aunque todavía Haya Los resabios De los procesos Electorales Como siempre Los hay Aunque sigan Existiendo Las acciones Jurídicas Y jurisdiccionales Para resolver Diferencias La ley Nos faculta Y el acuerdo Mencionado Publicado En el diario Oficial Nos faculta Para arrancar La transición Y la verdad Es que Tomamos Esa decisión Porque son 33 mil Anexos Los que Tiene que Revisar El equipo De transición Y aunque Será un equipo Ya referirá De ello El señor Gobernador Electo Julio Menchaca Aunque ya Tiene todo Un equipo Para hacer Todo este Trabajo Creemos Que estamos A muy Buen Tiempo De que Las generalidades Que debe De tener Y las Particularidades Para arrancar Un nuevo Gobierno Las tenga Listas Y en Orden Y de esta Manera Después de Haber hecho Estas consultas Tomamos La decisión De este Día Que pues Además Para todos Es Sabido Pues arrancar Ya este Proceso Que es muy Importante Lo estamos Haciendo Exactamente A Dos Meses Menos Un día De que Se lleve A cabo El relevo Constitucional Hoy es 6 De julio Yo Me despediré Como gobernador De los Hidalguenses El 4 De julio A las 12 De la noche Y A las 12 De la madrugada Perdón De la madrugada De septiembre Perdón A las 12 De septiembre El 4 De septiembre A las 12 De la madrugada Que concluye Mi periodo Como gobernador Constitucional Para que Demos paso A la recepción Que hará Esa misma Madrugada A las 12 De la noche De El gobierno Y de las Instalaciones Del gobierno Solo esperando La toma De protesta En los términos Que ya En su momento Les comentará El gobernador De electo Para mí Pues es un Momento Muy importante Muy emocionante La verdad Estamos viviendo La etapa Final De mi Gobierno Y yo espero Entregarle Buenas cuentas Primero al Pueblo De Hidalgo Y después Al gobierno Electo Las cuentas Ustedes Las han ido Verificando A lo largo De la administración Quizá para Muchos No digamos Nada nuevo Pero Habré de hacer Un recuento Preciso De cómo Recibí Cómo Entrego Me atreví Por primera Vez A hacer Cosas Innovadoras Que ustedes Recordarán Que muchos Me decían Que no eran Las más Correctas Como hacer Un gobierno Por indicadores Y mostrar Los resultados En indicadores Pero decidí Hacerlo así Porque el otro Me parecía Que no era Lo más correcto En su momento Y por eso Habré de presentar Con toda claridad En cifras Cómo recibí Y cómo Entrego Hemos decidido También Julio Y su servidor El que No va a haber Ninguna pausa E interrupción En ningún servicio Público Para que el ciudadano Y ustedes Estén tranquilos Y sepan Que todos Los asuntos Se van a ir Ventilando Que todos Los trámites Gubernamentales Se siguen Haciendo Que todas Las ventanillas Gubernamentales Están abiertas No le vamos A negar En esta etapa De transición Ningún trámite Al que los ciudadanos Tengan derecho Porque nosotros Estemos en un proceso De entrega Recepción Al contrario Vamos a seguir Haciéndolo Coordinadamente Vamos a platicar Todos los temas Hay muchos avances Sí Este no es el momento Buscaré el momento Que será cuando la ley Me da la autorización De dar mi sexto informe Gobierno Para hablar de esos Avances que hemos tenido Y de los logros Que hemos tenido Sin embargo Lo que sí es muy importante Es que vamos a empezar Un proceso De revisión Muy importante Porque como se van a firmar Actas de entrega Recepción Pues ni el gobernador Ni el equipo De transición Del gobernador electo Firmará nada Que no conozcan Tienen que conocerlo A detalle Tienen que desmenuzarlo Y vamos a seguir Este proceso En términos Estrictos De la ley Actual Vamos a informarle Al gobernador electo De todos los asuntos En trámite Hay muchos temas Relevantes Ha habido muchos Avances Sí Pero hay muchas Cosas por hacer Por citarles un ejemplo Tuvimos uno De los avances Más importantes En combate A la pobreza Sí Logramos avanzar Más de siete Puntos porcentuales Sí Somos el segundo Mejor ejemplo De combate A la pobreza Calificado En el país Sí Pero eso no quiere decir Que no haya pobreza Hay mucha pobreza Y todavía queda Mucho por hacer Que esa es la parte Más importante Porque así Se puede Determinar El avance Que se hubo Y también El reto Que se tiene Le he pedido A mi equipo Que acompañe Al equipo El gobernador El gobernador Electo En todo Porque además También quiero pedirles A ustedes Los medios De comunicación Y a todos Los hidalguenses Que nos sumemos Al esfuerzo Del gobierno Que va a entrar Ya quedaron Atrás Las contiendas Electorales Eso ya es cosa Del pasado Ya quedaron Atrás Las diferencias Motivo De esos mismos Procesos Lo que viene Ahora Es sumarnos Todos Para que Venga Un nuevo Gobierno Al que le deseamos El mayor De los éxitos En todo Lo que va a emprender Quiero pedirle A mi equipo De trabajo Y también A los ciudadanos No se sorprendan Por los cambios Que vendrán Serán muchos Porque es Otro gobierno Con otras Ideas Que además Ha sido Muy generoso Y yo se lo quiero Reconocer Al gobernador Electo Ha sido Muy generoso En sus expresiones Y en el respeto Que ha mantenido Hacia mi gobierno Y hacia mi equipo Y de verdad Julio Muchísimas gracias Por esa disposición De afecto De respeto De consideración A un gobierno Que ya se va Muchísimas gracias Julio De verdad Muchas, muchas gracias Pero Del hará Y eso no le debe De sorprender a nadie No significan Pleitos De ninguna manera Entre el equipo Entrante Y el equipo saliente Significa un proceso Que vamos a vivir De cambio De un gobierno A otro Y que esto es Perfectamente Normal Aquí Espero que mi equipo Nunca se sienta Agraviado De las cosas Que habrá De enfrentar En los próximos días De aquí al 5 De septiembre Y en las que tendremos Que enfrentar En el año Más difícil De todo gobernador Que es el año 7 El año De las auditorías Y el año En donde Las verdades Salen a flote Las buenas Y las malas Y estamos preparados Con toda la experiencia Para ello Pero nosotros Trataremos de hacer Todo lo que esté A nuestro alcance Para que rindamos Cuentas De la manera Más Transparente Ya Se irán Entendiendo Muchas decisiones Hay cuestionamientos Sobre muchas cosas Que habrán De aclararse Todas Sin embargo Lo que quiero Transmitirles Es que La voluntad De mi gobierno Así como La voluntad Que ha manifestado El gobierno Entrante Es de la mayor Consideración Para que En Hidalgo Se haga Esta transición Democrática En plena Armonía Y cordialidad Pero no Por eso Y vuelvo A reiterar Ni patentes De corzo Ni impunidad Para nadie Que se haya salido Del margen De la ley Esto Es lo que le da Tranquilidad Al ciudadano De que vamos A hacer las cosas De la mejor Manera Yo he tratado De trabajar Para entregarle A Julio La casa En orden Traté De trabajar Para que Reciba Una mejor Una mejor Condición Que la que Yo recibí Para que La deuda Pública Que él Reciba Sea menor A la que Yo recibí Para que Los pasivos Y adeudos Sean menores A los que Yo recibí O haberse Erradicado Para que Reciba En cada Dependencia Una secretaría De finanzas Ordenada Que afortunadamente La calificación Se la da Hacienda Federal Y él mismo Podrá constatar En los anales De las páginas De la secretaría De hacienda La condición Que hoy tiene Mi secretaría De finanzas Habrá De entregarle Una secretaría De gobierno Con muchos Asuntos políticos En trámite Esos no se Detienen Pero Evidentemente Habrá Seguramente Nuevos criterios Para la resolución De todos Los temas Políticos Trataré De entregarle Una secretaría De obras Con la infraestructura Necesario Sabiendo Que de las obras Más icónicas Y significativas En los próximos Días Cuando estén Concluidos De esas obras Altamente De impacto No solamente Cuente con las actas De entrega Recepción Sino habré De entregarle Libros blancos Con toda La información Ordenada Y sistematizada Por ponerles Algunos casos El C5 El puente Atirantado Y muchos otros Evidentemente Hay obras Que ya no dará Tiempo De hacer Ese tipo De procesos Porque están En proceso Porque habré De dejar Un nuevo hospital General Para Hidalgo Un nuevo laboratorio Estatal De salud Pública Un laboratorio De acceso Espacial Habré De dejar Listo La planta De escalamiento De medicamentos Y vacunas El acelerador El acelerador De negocios Biotecnológicos Todavía nos quedan Algunas cosas Muy importantes Pendientes Y bueno También sé De su vocación Y su disposición Y aquellas Que considere Prudentes Después De su evaluación A lo mejor Muchas de ellas Seguirán siendo Esfuerzos Conjuntos Yo también Le manifiesto A Julio Mi absoluta Voluntad No sólo En el proceso De transición Sino En el proceso Posterior Le he dicho Que Trataré De ser Un buen Exgobernador ¿Cómo es Un buen Exgobernador? Uno que ya No se anda Metiendo en los Asuntos Que no le Incumben Porque ya Tuvo su Oportunidad Eso de Andar Haciendo Opiniones Ya después De que fuiste Gobernador No se me hará Justo Ni se me ha Hecho nunca Justo Y yo no Trataré De hacérselo Nunca A Julio Porque ¿Para qué Opino? Si va a ser Algo importante Y muy bueno ¿Para qué Doy una Opinión? Si cuando tuve La oportunidad Yo no lo hice Al contrario Trataré De sumarme Y ustedes Lo verán Todos los Medios de Comunicación De no Omitir De no Emitir Opiniones Lacerantes De cosas Que tuve La oportunidad En su momento Y que si no Están hechas Y las va a hacer Yo no soy Quien Para calificarlas Ni para juzgarlas No me habré De meter Opinaré Donde el señor Gobernador Pida Opinión Y si el señor Gobernador No pide Opinión Guardaré El respeto Y el silencio Que me debe Que me debo Que le debo Más bien Al gobierno Entrante Un buen Exgobernador Es un Exgobernador Que no Se mete En los Asuntos De su sucesor Sino al contrario Solamente Para apoyar Independientemente De todo Julio Sabes que cuentas No sólo con mi afecto Mi respeto Mi amistad Sino Con toda La disposición De apoyar En lo que sea Necesario Y de A partir del 5 de septiembre Respetar Los señalamientos Del gobernador Que habrá De tomar Las riendas De Hidalgo Incluida La de expulsarme De Hidalgo Si es que Estorbo aquí Todas aquellas Jamás Ninguna Será tomada Con ninguna Otra reserva Ustedes saben Que yo tengo Mucha experiencia Porque son Muchos años Al servicio Del pueblo Y de la gente Y he vivido Estos procesos Nada causará Una diferencia Que la sere La buena relación Que debe de imperar Entre los gobiernos Entrantes Y salientes Para no hacer Un circo Romano Donde no debe Haberlo Manifestaba Los medios De comunicación Y como le agradezco Al señor gobernador Electo A Julio El que les haya dicho A los medios Con los que ha platicado No hay una cacería De brujas Pero también Yo dejé claro Sí, no hay cacería De brujas Pero tampoco Impunidad Ni patentes De corzo Ni para el gobernador Ni para su equipo De trabajo Así es que Reitero La total disposición Las facilitaciones Necesarias Para que toda la información Que requieran Fluye en la transición Para hacerla eficiente Para que sea El mejor punto de partida Lo que bien empieza Bien acaba Y nosotros le deseamos Y queremos Que le vaya bien Al gobernador Julio Menchaca Y a todo su nuevo gobierno Si le va bien A él Le va a ir bien A Hidalgo Sin duda Y si le va bien A Hidalgo Contribuye A que le vaya bien A México Y todas aquellas gestiones Que están en trámite No sólo ofrezco Poner toda la información En la mesa Sino ayudarle Siempre En todo Lo que resulte Indispensable Para una nueva administración Que sea Y que le deseamos Que sea Eficiente Efectiva También de transformación De muchos cambios positivos Para el pueblo Y para la gente De Hidalgo A nombre De toda mi administración A nombre del gobierno De Hidalgo Te deseo Julio El mayor De los éxitos En este proceso De transición Y en toda tu gestión Como el nuevo Gobernador De Hidalgo Muchísimas gracias Gracias A todas Y a todos ustedes Escucharemos a continuación El mensaje Que nos dirige El licenciado Julio Menchaca Salazar Gobernador electo Del estado de Hidalgo Muy buenas tardes A todas A todos ustedes Reconozco Y lo he hecho En el transcurso De mi vida pública La participación De los medios De lo que ustedes Representan Ese puente Esa vinculación Que hay con la sociedad Y desde luego Que este es un momento Histórico Como lo decía El gobernador Fayad No se trata De lo que ha venido Transcurriendo En los años Anteriores Esto va a formar Parte importante De la historia De Hidalgo Es un rompimiento Es un nuevo régimen Es lo que expresó La ciudadanía El pasado 5 de junio A través de un proceso Democrático Con tranquilidad Y con respeto A los resultados Mayoritariamente Mayoritariamente Por más de 30 puntos La ciudadanía Decidió que en Hidalgo Hubiera Un cambio Substancial No es solamente Quitar una persona O quitar un equipo Sino hacer las cosas Distintas Esa es la exigencia De la sociedad Hidalguense Ya lo mencionó El gobernador Fayad Fue Muy explícito Él Se explaya Es muy Generoso En los comentarios Yo soy Más concreto Y quiero decirles A ustedes Que todo el planteamiento Que se dio En la campaña Con la plataforma Política de Morena Y de nuestros aliados Del Partido del Trabajo De Nueva Alianza Acompañada de miles Y miles de hidalguenses Más De 658 mil votos Eso es un bono Democrático Que da legitimidad Pero también Es un gran compromiso Y la demanda Consistente En Los municipios En las comunidades Es de atender Lo más sensible Lo que le está doliendo A la ciudadanía Lo cotidiano La comunicación Los servicios públicos La seguridad Resolver la falta De oportunidades Aprovechar nuestra posición Geográfica Y la comunión Que existe Con el gobierno Federal Para el potencial Que nos permite Inversiones Tan importantes Como el aeropuerto Felipe Ángeles Se noten En nuestra entidad Y otros Muchos Yo recientemente Tuve La posibilidad Junto con Los gobernadores En funciones Y electos De estar con el presidente De la república Y expresó Andrés Manuel López Obrador El compromiso Que tiene Sí Con cada entidad Federativa Pero particularmente Con Hidalgo Tradicionalmente Hemos sido Aportadores En la construcción De la riqueza De este país Desde hace Más de 500 años Con la minería También Con el agua Que la enviamos Limpia Y que la recibimos Como aguas negras Y como un Terrible contaminante Aunque ha servido En algunos momentos Muchos de ellos En la agricultura Pero de otra manera Debe de darse las cosas Hoy La Comunicación Con El gobierno federal Con la ciudad de México Incluso con el propio Estado de México Va a ser Diferente Va Y tiene que impactar Precisamente En ese reclamo Que se expresó En las elecciones Este es un Hecho Diseñado En la legislación Y yo Quiero agradecer Y reconocer Primero La disposición Del gobernador Fallá De su equipo De trabajo Es un Trámite Que va a ser Seguido Muy puntualmente Ya lo dijo Él Y se los Reitero yo No se trata De Él lo mencionó Como una cacería De brujas Pero La exigencia Social La información Que nos han dado En el transcurso De la campaña De algunas áreas De algunos funcionarios Es para atenderse Y para Resolverse Y no se trata Solamente De tener Procesados A malos Funcionarios Públicos Que Tienen Deslealtad Con un gobernante O con una población Sino Es Un ejercicio Que Ya En el gobierno Federal Tuve la oportunidad Como senador Como presidente De la Comisión De Justicia Y con auxilio De personas Tan especializadas Como el doctor Santiago Nieto Tenemos vida Identificada Para establecer No solamente Una cuestión De temor Para los funcionarios Sino un verdadero Sistema Anticorrupción Esa es la lucha Esa es la bandera De la cuarta Transformación La utilización Correcta De los recursos Públicos Inhibir Que funcionarios Utilicen su cargo Para enriquecerse Inhibir Las malas Conductas De quien Desacredita Algo tan De altura De miras Como es Ser un empleado Un funcionario De gobierno En ese sentido Estamos Va a tener A su disposición En algún momento El licenciado Olivares Que es Guillermo Olivares Reina Quien Va a coordinar El esfuerzo Este trabajo Una lista De mujeres Y hombres Valiosos Que van a estar En el equipo De transición Y yo he sido Muy puntual Porque sé Porque sé también La especulación Que se genera Con los nombres Con ese futurismo Que existe De quienes Se harán cargo De cada una De las áreas Estamos Estoy En un proceso De análisis De perfiles Que puedan estar Dando resultados A la población Que puedan estar Correspondiendo A lo que significa Cada área Cada secretaría Cada dirección Cada responsabilidad En los órganos Autónomos Ese trabajo Está Delineado Esa ruta Ya está establecida Ya han Sido sometidos A los cursos De capacitación También el personal Que nos está Acompañando Que nos va a acompañar Para poder estar Revisando Esa información Que es muy Extensa Y Estar También De esa misma Manera Aprovechando La información Para consolidar El programa De gobierno Las líneas De acción Las cuestiones Emergentes Que hemos platicado El gobernador Falladillo Que no se pueden Parar Por un trámite Administrativo Cuestiones De servicios De seguridad De cuestión Financiera Viene muy cerca La presentación Del presupuesto Ante la Cámara De diputados La información Acerca De las decisiones Financieras En caso De renegociación O de alguno Vencimiento Que esté cercano En cuanto Al pago De la deuda O en pago De las Deudas Transitorias Entonces Estamos cumpliendo Con un protocolo Estamos haciendo Esta presentación Se les darán A conocer Los Nombres De Las Y los ciudadanos Que en este momento Han aceptado Mi invitación Para formar Parte de una Cuestión Estrictamente Técnica Y jurídica Que es La entrega Recepción De las áreas Y en El momento Oportuno Se dará A conocer Quienes Integran El gabinete Posiblemente Se vayan Adelantando Nombres Por la Especialidad De la Materia O por Las cuestiones Que Indiquen Que es Conveniente Ya hacerlo Y no tendría Que ser Al final En un bloque Pero quiero Reiterar Y aprovechar Que están aquí Representantes De los Más Importantes Medios De Comunicación A la Población Hidalguense Que No les Vamos A fallar Que no Les voy A fallar Que no Tenemos Derecho A equivocarnos Que el Bono Democrático Que se Tiene Es Un gran Compromiso Y va A ser La Línea De Conducta Que nos Va A regir Los Próximos Seis Años Y Pedirles También Aprovechar Para que Tengan Tranquilidad Los Empleados De Gobierno Conozco A muchos De ellos A muchas De ellas Me han Preguntado Si van A seguir Quienes Están Laborando Particularmente En áreas Técnicas No se Trata Nunca Lo dijimos De quitar A todos Y poner Hacer un Nuevo Gobierno Se trata De respetar El trabajo Que han Venido Realizando En el Transcurso De Muchos Años Con Una Conducta Intachable Quienes Merezcan Continuar En esta Responsabilidad Y desde Luego Que se Van A Integrar Compañeras Y compañeros Identificados Con esta Transformación De la Vida Pública Del Estado Hidalgo En eso Estamos En ese Análisis De los Perfiles Y por Lo pronto Lo que Podemos Concluir Es que Este Es el Arranque Oficial De esos Trabajos Es La Indicación Del Gobernador Fallada Su Equipo Y La Mía Propia Con El Nuestro Para que Ya Entren En Contacto Los Funcionarios Con las Áreas Que Correspondan Recabar Toda La Información Y Estar Siguiendo Muy De Cerca Con Un Asesoramiento De alto Nivel Para que Sean Muy Transparentes La rendición De cuentas Es Algo Que no Solamente Nos pidieron En campaña Nos lo Están Exigiendo Y que No se Confunda La Cordialidad La Cortesía Política Que Reconozco Y agradezco Con Complicidad Tenemos Un Gran Reto Tengo Un Gran Reto De Modificar Como Lo Manifestaron Los Votantes La Vida Pública Del Estado No Se Trata Tampoco De Partir De Cero No Se Trata De Darle Un Borrón Hay Situaciones Muy Interesantes Sobre Todo En Tecnología En Ciencia Y Tecnología En Donde Yo También Estoy Convencido De Que El Estado Debe Ser Participante Activo Y Aprovechar Un Camino Recorrido Intenso A veces Incomprendido Pero Todos Los Proyectos Que Impliquen Bienestar Para Las Y Los Hidalguenses No Solamente Deben De Continuar Deben De Fortalecerse Y Traemos También Nuestro Propio Esquema De Proyecto Que Este No Es El Lugar Ni El Momento Para Darlo A Conocer Pero Que Lo Hemos Venido Elaborando En El Transcurso Del Tiempo Entonces Esta Reunión Que Sea Un Mensaje Al Pueblo De Hidalgo A Las Y Los Ciudadanos Que Vamos Esforzarnos En Una Entrega Recepción Que Es Lo Que Nos Toca En Estos Dos Meses Muy Efectiva Muy A Fondo Que Incluso Va A Haber Una Línea De Comunicación Con Quien Quiera Hacernos Llegar Información De Algo Que Le Haya Afectado En El Transcurso Del Tiempo Y Que Podamos Estarlo Incluyendo Dentro De Esta Entrega Recepción Miren Ustedes A Diferencia De Otras Entidades Federativas En Donde Incluso No No Podría Pensar En Una Reunión De Esta Naturaleza Existe No Solamente Esa Cortesía Cordialidad Existe Agresión Existe Pleito Existe Diferencia Eso va En Detrimento De La Población Y Aquí Ha Quedado Muy Claro La Altura De Miras Y El Interés Superior Del Pueblo De Hidalgo Por eso Aprecio Infinitamente Su Presencia La Presencia Del Equipo Del Gobernador Del Maestro Romo Del Maestro Mora Y Tuya Omar Ese Reconocimiento A Este Cambio Debo Ser Enfático En Otros Estados No Fue Así Y Solamente Se Cumple Con Con Que La Ley Permite Viene Una Etapa Muy Intensa Muy Cerca Con Cinco Elecciones Nosotros Vamos a Estar Muy Concentrados En Lo Que Nos Corresponde Hoy Este Año En Septiembre El Poder Responder A Esa Gran Expectativa De Tener El Hidalgo Que Queremos El Futuro Que Queremos Y Lo Vamos a Trabajar Intensamente Con La Población Hidalguense Por Su Atención Su Presencia Y Sobre Todo Por El Trabajo Que Vamos A Recorrer En Los Próximos Años Y Que Ustedes Van A Hacer Ese Vínculo De Comunicación Muchas Gracias Muchas Gracias Gobernador Fallado A Continuación Se Abre Sesión De Preguntas Y Respuestas Preguntas Que Han Sido Recabadas Con Antelación De Los Medios De Comunicación Frida Morales Hernández De Síntesis Hidalgo Pregunta Para Licenciado Julio Menchaca En Caso De En 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 Días Que Procederá Y También Pregunta ¿Cuál Es El Tiempo Aproximado Que Dura El Proceso De Transición Bueno Es Empieza Ahora No Termina El 4 De Septiembre Porque Sin Duda Hay Cuestiones De Largo Alcance Y Les Quiero Decir Algo Está Estamos Trabajando Está Trabajando Particularmente El Doctor Santiago Nieto En Todo Un Esquema Lo Hicimos En El 18 En El Equipo De Transición Del Gobierno Federal De Un Sistema Anticorrupción De Aterrizar En Nuestra Nuestra Entidad El Instituto Hidalguense Para Devolver Al Pueblo Lo Robado El De Poder Estar Revisando La Actuación Pues No Solamente De Los Funcionarios De Gobierno Sino Particulares Que Que Pudieran Coludidos Haber Como lo Comentaba El Gobernador Falla Como lo Comentaba Omar Tenido Una Traición Una Deslealtad A Una Confianza Y Quien Esté En Esta En Esta Situación Pues Va A Tener Que Afrontar Esas Consecuencias No Va Haber Impunidad De Ninguna Manera Pero No Se Trata Solamente De Estar Acusando O De Estar Persiguiendo Alguien Sino De Tener Los Elementos Contundentes Para Quien Se Ha Equivocado Asuma Su Responsabilidad No Se Si Está Contestado David Carrillo León Del Semanario Solución Para Licenciado Julio Menchaca Se Crearán Nuevas Secretarías Estamos Trabajando En La Reingeniería David No Es Una Decisión De Ahora Desde La Desde La Campaña Más Que Crearlas Estamos Viendo Cómo Se Concentran Funciones Cómo Se Evitan Duplicidades Y Cómo Se Eficienta El Trabajo De Todas Las Áreas Pero Todavía No Hay Un Proyecto Terminado Gracias Arturo Torres De TV Azteca Para Licenciado Julio Menchaca Se Enjuiciará A Los Ex Gobernadores Siguiendo La Estructura De La 4T Para Quien No Haya Hecho Bien Su Trabajo Quien No Haya Cumplido No Se Trata De Ex Gobernadores Ex Secretarios Ex Funcionarios Cualquier Persona Que Intrinja La Ley Deben Tener La Sanción Correspondiente Es El Reclamo De La Ciudadanía Y Se Los Digo Como Abogado Como Ex Magistrado Es El Reclamo De Los Ciudadanos Porque Desafortunadamente Y Muchas Veces Porque No Se Hace Un Trabajo Técnico Solamente Se Espera El Transcurso Del Tiempo Para Legitimizar Un Capital Una Fortuna Y Aquí La Idea Es No Solamente Con Los Gobernadores O Los Funcionarios Anteriores Sino Con Los Que Empiezan Van A Tener Muy Bien Leída La Cartilla Que Nos Acompañe En Este Gobierno Van A Tener Un Un Tiempo Yo Lo Dije La Última Vez Que Tuve Reunión Con Las Y Los Diputados De Nuestro Grupo Parlamentario Y Aliados En Mi Gobierno No Va Haber Una Segunda Oportunidad No Hay Tiempo Para Eso Va A Ser Un Privilegio Estar En Una Posición Y Hay Que Corresponder A Yo Iniciando Por El Gobernador Con La Revocación De Mandato Si No Doy Los Resultados Que Está Exigiendo La Población Vamos A Presentar Una Iniciativa Al Congreso Para Tener Ese Ejercicio De Democracia Participativa No Se Trata Solamente Que A Los Demás Hágase La Voluntad En Las Muelas De Mi Compadre Empezando Por El Gobernador Y Secretarios Directores Todo El Personal Todo No Importando Los Niveles Porque A veces También En Niveles Jefaturas De Departamento O Algunas De Un Escalafón Más Bajo Es Donde Existen Actos De Corrupción No Se Va A Permitir Ni Por Acción Ni Por Omisión Entonces El Que La Deba La Paga Verónica Jiménez De La Revista Énfasis Para El Doctor Santiago Nieto Justicia Y Legalidad En El Tema De La Revisión De Las Cuentas Públicas O Cacería De Brujas Con La Venia El Señor Gobernador Julio Menchaca Y el Señor Gobernador Omar Fallad Primero Diría Que Tanto El Gobernador Julio Menchaca Como El Gobernador Omar Fallad Provienen Del Sector Justicia En Algún Momento De Su Vida Profesional Han Estado Vinculados Con La Administración Y La Impartición Y La Procuración De Justicia Por Tanto Evidentemente En Este Proceso De Transición No Aceptarían Un Acto Arbitrario Bajo Ninguna Circunstancia Pero También Y El Gobernador Julio Menchaca Conmigo Ha sido Muy Claro Necesitamos Generar Un Modelo De Absoluta Hayan Traicionado La Confianza No Solamente En El Ámbito De La Administración Pública Centralizada O Descentralizada Sino También En Los Propios Órganos Autónomos Y En General Que Han Traicionado La Confianza En El Estado De Hidalgo Ni Juicios Sumarios Ni Absoluciones Sumarias Sino Procedimientos Vinculados Siempre Al Ámbito Del Derecho Como Ha Mencionado El Senador Gobernador Julio Menchaca Tuve la Oportunidad De Colaborar Con Él En Senado De La República Para Efecto De La Transición A La Fiscalía General De La República Y La Generación De Normatividad En Materia De Extinción De Dominio Para Él Es Muy Importante La Extinción De Dominio De Temas Vinculados Con Corrupción Y Con Delincuencia Que Puedan Devolverle Al Pueblo Y A La Mejora En La Procuración De Justicia Y Por Supuesto Lo Mismo En El Sistema Estatal Ante Corrupción Que Él Ha Mencionado Creo Que Es Patente Y Es Necesario Dejar Constancia De La Urbanidad Política En El Estado De Hidalgo Que No Existe En Otras Latitudes Y El Compromiso Del Gobernador Julio Menchaca En Aplicar Las Normas Del Estado De 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 Derecho Y Como Lo Ha Mencionado El Gobernador Omar Fallad De Que Se Actuará Con Firmeza Respecto A Las Personas Que Hayan Tradicionado La Confianza De Las Y Los Hidalguenses Muchas Gracias Hugo Santiago Revista La Neta MX Para El Licenciado Julio Menchaca ¿Cuáles Serán Las Primeras Acciones En El Tema De Inundaciones De Tula He Estado He Estado En Contacto Con El Gobierno Federal Y También Durante La Campaña Con Una Representación De Los Damnificados Ellos Se Quejaron Durante Mucho Tiempo De La Falta De Atención De Funcionarios Particularmente De Con Agua Y Desde Abril Mayo Han Tenido Reuniones Escuchando Las Propuestas Particularmente Técnicas Para Que No Se Vuelva A Repetir Estoy Preparando Bueno Ya Tengo Muy Listo Mi Acuerdo Con El Presidente De La República Y Este Es Un Tema Junto Con Otros En Donde Está En Riesgo La Integridad Y La Vida De Las Personas Vamos A Impulsar La Corresponsabilidad Que Existe Del Gobierno Federal Del Estado De México Y De La Ciudad De México Porque Todavía Les Falta Asumir Compromisos Que En el Transcurso Del Tiempo No Lo Han Hecho Pero Hay 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 Disposición Por Parte Del Gobierno Federal Y He Platicado Con La Gobernadora Claudia Chinbaum Para Poder Estar Haciendo Sinergia Suma De Fuerzas Y Y Dentro De Lo Que Se Puede Prever Porque Hay Algunas Cuestiones Que No Están Al Alcance Del Dominio De Las Personas Los Hechos Naturales Las Lluvias Torrenciales Los Temblores Y Toda Esta Situación En Lo Que Técnicamente Nos Permita Estar Previsibles Hacia Una Contingencia Y Además También Estamos Visualizando Dentro De Las Secciones De Gobierno La Contratación De Un Seguro Catastrófico Que Nos Permita No Solamente En Este En Este Evento Sino En Cualquier Otro Similar Poder Tener Los Recursos Suficientes Para Atender La Problemática Esto Está Formando Parte Del Ejercicio De Ingeniería Financiera Que Está Realizando Nuestro Equipo De Trabajo Pero Si Es Un Tema De Preocupación Y De Atención Yaqueline Servín De Grupo ASIR Para Licenciado Julio Menchaca El Equipo De Transición Será Parte Del Gabinete Algún Funcionario De La Actual Administración Podría Integrarse A Su Gabinete Desde Luego Algunas Algunos De Los Integrantes Del Equipo De Transición Van Estar Incorporados Al Gobierno Del Estado Quizá No Precisamente En El Área Que Están Recibiendo Y Hay Una Cuestión Que Si Hay Que Dejar Muy Claro Hay Funcionarios Que Han Tenido Lo Expresé En Mi Intervención Pues Ya Toda Una Experiencia Particularmente En Cuestiones Técnicas Que No Es Solamente Deshacerse De Ellos Para Incorporar A Otros Compañeros Compañeras Si No Es Aprovechar Su Expertise Y Lo Vamos A Ver Con La Construcción Del Presupuesto Hay Quien Tiene Muchos Años Y Mucha Experiencia En Esto Y En Otras Cuestiones Técnicas Que Si Han Tenido Un Desarrollo Profesional Íntegro Le Han Dado Los Resultados Que Exige Esa Experiencia Pues Van A Continuar Arturo Mejía Espinos De Satélite TV Para Licenciado Julio Menchaca ¿Quién Estará Al Frente De La Secretaría Para Devolver Al Pueblo Lo Robado Arturo No Va A Ser Secretaría Es Instituto Primero Lo Vamos A Constituir Y Luego Vamos A Ver La Ruta Para Quien Tenga La Responsabilidad La La Experiencia Sobre Todo Técnica Y La Autoridad Moral Para Poder Estar Desarrollando Esta Responsabilidad Estamos Apenas Está Elaborando El Doctor Santiago Nieto El Equivalente Del Nacional Al Estatal Con Una Serie De Requisitos Para Quien Sea Titular Alejandro Reyes De Milenio Hidalgo Para Licenciado Omar Fallad A Menos De Dos Meses De La Conclusión De Su Administración ¿Cómo Entrega El Gobierno En Materia Económica De Salud Y Seguridad ¿Cuál Será Su Futuro A Partir Del 5 De Septiembre Muchas Gracias Bueno Pues ¿Cómo Entregó El Estado Yo Siento Que Estamos Entregando Al Estado De Hidalgo Con Mejores Indicadores De Los Que Recibí Hace Seis Años Resalto Algunos Muy Particularmente Ya Los He Referido Muchas Veces Por Primera Vez En La Historia Logramos Más De 70 Mil Millones De Pesos De Inversión Privada Extranjera Nacional Y Local Del Estado De Hidalgo Que Nos Ha Permitido Colocarnos En Los Mejores Indicadores Hoy La Secretaría Del Trabajo El Instituto Mexicano El Seguro Social Nos Ubican Entre Los Cinco Estados Que Mejor Se Han Desempeñado En Generación De Empleo Y Esto Es Muy Importante Porque Siendo Un Estado Pobre Con Las Carencias Que Tenemos Con Las Limitantes Presupuestales Estamos Entre Las Cinco Entidades Con Mayor Desempeño En Generación De Empleo Esto Es Hay Veinticinco Entidades Hidalgo Por Señalarles Algunos De Los Temas Más Importantes En Materia De Seguridad Seguimos Estando Entre Los Seis Estados Mejor Calificados En Materia De Seguridad Del País Y Además Estamos Entre Los Cinco Estados Con Mejor Índice De Paz Social Y En Este Rubro Dejamos Una Estructura En El Esquema De Seguridad En Que Cambiamos El Paradigma De Utilizar Violencia Para Combatir Violencia Y Mejor Utilizar La Inteligencia Para La Prevención De La Delincuencia Y Desarrollamos El Mejor Centro El Más Acabado Desarrollo E Integración Tecnológica Para La Seguridad De América Latina Ayer Fue La Reunión Nacional La Reunión De Reconociendo Hidalgo Por Tener El Más Acabado Esfuerzo En Esta Materia Y Los Indicadores Y Las Pruebas Ahí Están En Materia De Salud Pública Lo Mismo Pero Además No Hay Mejor Ejemplo Lo Había Yo Tomado La Decisión De Que Antes De Retirarme Levantaría Yo El Hospital Inflable Que Ha sido Un Ícono Mundial Y Nacional Y Un Referente En El Tema De La Pandemia Pero Platicado Con Julio Decidí Ya No Moverlo ¿Por Qué? Porque Estamos En Plena Quinta Ola Ni modo De Quitar Un Espacio Tan Importante Que Ha Servido Para El Tema Solo Porque Viene El Cambio De Gobierno Entonces Se Habrá De Quedar El Hospital Inflable Para Que Ya Se Ha Retirado Cuando Lo Disponga En Su Momento El Gobernador Constitucional Que Ya Será Julio Menchaca Y Tenemos Pues La Posibilidad De Contar Con Una Nueva Ciudad Salud La Ciudad Salud Ya Saben Ustedes Dónde Se Ubica Ya La Conocieron La Mayor De Los Medios De Comunicación Ojalá La Difundan Ahí Tenemos Un Nuevo Hospital General Para Hidalgo El Área De Urgencias Que Hoy Está Totalmente Terminada Seis Veces Más Grande Que La Actual Los Avances Son Muy Importantes Yo Quiero Dejarle Hasta Donde Comprometí Terminado Al Próximo Gobierno Y A Julio Haberle Dejado Terminado Hasta Donde Comprometí El Hospital General Porque El Hospital General Decimos Hacerlo Muy Grande Es Un Edificio De Seis Pisos Pero Solo Voy A Dejar Terminado Equipado Acondicionado Y Hasta Con Tercer Piso Porque Es Donde Cabe Todo Lo Que Tenemos Ahorita Toda Urgencias Todo Consulta Toda Hospitalización Pasará Al Nuevo Hospital Todo El Laboratorio De Salud Pública De 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 La Próxima Semana O La Siguiente Lo Vamos A Inaugurar Yo Habré De Correrle La Cortesía De La Invitación Ya Al Señor Gobernador Electo Para Estos Eventos Tan Importantes Para Que En Su Conveniencia Sobre Todo En Su Agenda Porque Revisar 33 Mil Anexos No Va Ser Fácil Y Tener Un Equipo De Transición Con 20 Personajes De Alto Nivel Que Estarán Interactuando Con 20 Personajes De Alto Nivel De Este Gobierno No Va A Ser Cosa Fácil Y Más Bien Yo Entiendo Perfectamente Porque Me Tocó A mí Vivirlo Seguramente Se Encerrará Unos Días Con Este Equipo A Puerta Cerrada De Mañana De Tarde De Noche Hasta Madrugada Yo Eso Lo Entiendo Y No Puede Andar En Actos De Inauguración Y En Actos Públicos Pero Donde Nos Pueda Acompañar Siempre Será Bienvenido Para Acompañarnos En Los Próximos Días Habremos De Inaugurar El Nuevo Laboratorio Estatal De Salud Pública Donde Les Hacen Toda La Prueba PCR A Todo Mundo Vamos A Tener El Mejor De México Y En Materia Del Hospital General Solamente Concluidos Hasta El Tercer Piso Porque Habíamos Proyectado El Cuarto El Quinto Piso Para Nuevas Áreas De Crecimiento Para Temas De Enfermedades Respiratorias Que ahora Están Muy Concurrentes Ya se Habrán Dado Cuenta Vamos A Seguir Con Tema De Pandemia Viene La Quinta Y No Sé Si Venga La Sexta Como No Lo Sabemos Tendrá El Señor Gobernador La Posibilidad De Definir Nosotros Habremos De Entregarle Los Proyectos Para Que Él Defina Modificarlos Desecharlos O Traer Nuevos Así Debe Ser Nosotros Traíamos Una Idea Pero Las Nuevas Ideas Quieren Concordarse Con Las Líneas De Acción De Quien Ahora Va A Gobernador Entonces El Hospital General Hablé De Entregarlo En Septiembre Los Primeros Días De Septiembre Concluido Y Quizá Ya Ocupado Porque Pensábamos Ya Hasta Pasar Al Personal Hasta El Tercer Piso Porque Se Quedan Para Crecimiento Futuro Y Para Los Nuevos Proyectos El Cuarto Y El Quinto Piso Pero Eso Va A Quedar Totalmente Concluido Y En Materia Laboral Pues Si va Haber Pendientes Porque Yo Había Dicho Que Haríamos La Ciudad Laboral Que Es Única En México Iba A Tener Cinco Instituciones Cinco Edificios Pero Pues Llegó La Pandemia Y Al Reconsiderar Muchas Cosas Lo Que Tenía Que Hacer La Ciudad Laboral Ya Quedó Ya Está Bardeada Ya Está Con Calles Ya Están Dispuestos Los Predios Pero Solo Logramos Hacer Las Primeras Dos Instituciones El Centro De Conciliación Y Arbitraje Y El Tribunal Laboral Y Queda Para La Próxima Administración La Decisión Ahí Va Estar O Se Dispuso Estar La Secretaría Del Trabajo El Tribunal Federal De Conciliación Y El Centro Federal De Conciliación Entonces Dejo Una Parte De La Ciudad Laboral La Que Se Puede Entregar Por Motivos De Disponibilidad Presupuestal En Salud Hasta El Piso Que Les He Señalado Las Instituciones Que Les He Señalado Yo Espero Totalmente Equipado El Laboratorio Exceso Biotecnológicos Y La Escaladora De Medicamentos Y Vacunas Y Otras Gestiones Que Además A Julio Le Van A Ser Muy Sencillas Porque Tiene Mucha Amistad Goza Del Reconocimiento De Los Funcionarios Federales Cuando Menos Así Me Lo Han Manifestado Entonces Muchas Cosas Que Traíamos En Trámite Como Traernos A Virmix La Planta De Distribución De Medicamentos Que No Se Ha Puesto La Primera Piedra Porque Eso Ya Depende Del Gobierno Federal La Planta De Fabricación De Biológicos Para 50 Millones De Mexicanos Pues La Gestión De Julio Va A Ser Fundamental Pues Porque Goza De La Amistad Y El Cariño No Solo El Presidente De La República Que Siente Un Aprecio Especial Por Julio Y Le Ha Manifestado Toda Su Voluntad Y Todo De Una Gestión Que Espero Ser Exitosa Entonces Les he Hablado Digamos De Lo Principal En Materia De Combate A La Pobreza Ya Se Los Referí Ya No Lo Vuelvo A Referir Hubo Programas Exitosos Pero Ahora Vendrán Nuevos Programas Que Sumados A Los Programas Federales A Los Programas Sociales Del Gobierno De La República Pues Darán Un Resultado Que Espero Sea Satisfactor ¿Qué Viene Para Omar Fallad Mira ¿Quién Me hizo La Pregunta? Doño Alejandro Reyes Alejandro Este Mira Alejandro Nunca Me ha Gustado Especular Yo He Señalado Varias Cosas La Primera Es Que Si Tenía El Espacio Si Se Daban Las Condiciones Me Gustaría Estudiar Medicina Lo Dije Públicamente Y Nadie Me Lo Cree Pero Este Los Que Si Saben Y Los Que Me Incluidos Los Miembros De Mi Gabinete El Propio Gobernador Electo Saben Que Siempre He Tenido La Pasión Por Servir Y Es Un Área Que Me Gusta Mucho Y Que Por Razones De La Vida Que En Otra ocasión Explicaré Y Inmerso Inmerso Los Temas Que Ustedes Conocen Ciencia Tecnología Inteligencia Artificial Block Blockchain Cambio Climático Combate A La Pobreza Siguen Siendo Mis Causas Y Mis Temas Y Pienso Seguir Toda La Vida En Ellos Y Bueno Esto no Implica Ninguna Posición Pero Sé Que La Pregunta Se Hace Por Lo Que Todo Mundo Especulado Derivado De Señalamientos Que Me Ha Hecho Incluso Algunas Personas De Mi Propio Partido De Que Seguramente Voy a Ser Embajador Del Estado Porque Seguramente Hice Acciones Que Permitieron Entregarle Al Estado Otra Fuerza Política Para Que Hubiera Un Cambio En Transición Los Hidalguenses Y Ustedes Saben Absolutamente Falso Bueno No Sé Ni Cómo Se Le Haría Porque A Mí Me Dijeron Que Yo Le Iba Entregar El Estado A Un Partido Político A Morena En Particular Este No Sé Cómo Sería Eso Y Por Otro Lado Se Dijo Que Estaba Negociada La Gobernatura Hidalgo Para El PRI Contra La Reforma Energética Ni Lo Uno Ni Lo Otro Nada Más Imagínense Por Favor Piensen Tantito Porque Esto Les Va A Disipar La Duda A Todos Aunque Sé Que Al Rato Saldrán Mil Boots Y Ojalá Ustedes Lo Señalen Y Ojalá Comprueben Que Quien Sale A Decir Las Cosas Ni Ni Siquiera Existe No 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 Sé Cómo Se Le Haría Para Que El Presidente Hubiera Negociado Con El PRI Verdad Entregarle Al PRI La Gobernatura De Hidalgo Por Una Negociación Contra La Reforma Energética De Verdad Miren Mejor Un Ejemplo Que Mil Explicaciones Ustedes Se Imaginan Al Presidente López Obrador O A Sus Colaboradores Venir A Hidalgo A Decirle A Su Movimiento Que Voten Por El PRI Se Me Hace Ridículo De Risa Loca Es Ridículo Quien Piense Que La Gobernatura Podía Estar Negociada Es Faltar El Respeto A Los Ciudadanos Y A Las Personas Cómo Creen Que Va A Venir El Presidente A Sus Colaboradores A A Su Movimiento Voten Por El PRI Eso De Veras Segundo No Va A Haber Un Hidalguense Y Miren Aquí Están Todos Los Medios De Comunicación De Hidalgo Y Los Nacionales Representados En Hidalgo ¿Alguno De Ustedes Puede Levantar La Mano Aquí Señalarle Al Gobernador Que Alguna Vez Les Pidió Traicionar A Su Partido Traicionar A Su Candidata Ahora Si Que Dígan Lo Ahora O Después No Lo Escriban Dan Carne A Mis Detractores Imposible Ninguno De Ustedes Me Va A Poder Señalar Ni Ningún Militante De Mi Partido Me Va A Poder Señalar Que Lo Mandé Llamar Para Decirle Que Diera Un Voto En Contra Del PRI Para Que Ya Les Quede Muy Claro Y Para Que Ya Se Acabe Esa Cantaleta Eso Es Imposible Es Insultar Al Ciudadano El Ciudadano Fue A Votar Libre El Ciudadano Fue A Votar Sin Ningún Incidente De Seguridad Mantuvimos Lo Que Era Mi Responsabilidad La Paz Y La Tranquilidad Y Eso Que Acabe Ya Con Todas Esas Especulaciones Ahora Estar Señalando Que Además Eso Se Hizo Para Canjearlo Por Una Embajada Por Favor De Verdad Que No Sean Ridículos Y Además No Sé Qué Tanto Ruido Les Mete En Que Cualquier Mexicano Pueda Representar A Su País En El Extranjero Que No Es Mi Caso Pero Si Cito El Caso Porque Se Lo Hicieron También A Dos Ex Gobernadores No Sé Los Casos Específicos Pero Jamás Jamás Había Sido Un Problema Y Les Puedo Señalar Puñados De Miembros De La Oposición Que Representaron A Solo Eso También Señaló Que Distintos Miembros De Otros Partidos Estuvieron En Los Gabinetes Presidenciales Y Baste Recordar A Lozano Gracia En El Pan Desde El Año Noventa Y Tantos Para Que Ahora Se Vengan A Sorprender Esas Son Mezquindades Y Son Filias Y Fobias Y También Le Quiero Decir A Quien Las Han Promovido Algunos Que Las Han Promovido Si Son Verdaderos Traidores Ya Voy A Dejar De Ser Gobernador Y Entonces No Traeré El Bozal De La Prudencia Que Me Implica La Responsabilidad Del Cargo Y Entonces Habré De Hacer Señalamientos Particulares Porque A Nadie De Ellos Les Debería De Importar Lo Que Siga En Mi Vida Personal Ya Decidiré Si Es El Campo De Lo Académico Si Es El Campo De La Iniciativa Privada Y De Actuar A Través Ahora De Organizaciones Y Fundaciones Para Luchar Por La Causa Ya Decidiré Si Me Inscribo A Cualquier Opción Partidista Ya Decidiré Si Acepto Cualquier Invitación Pública O Privada De México Del Extranjero Pero Creo Que A Nadie Le Compete Estarse Metiendo En La Vida Persona De Las Personas Ridículo Y Insulta Al Pueblo Quienes Lo Dicen Gozan De Una Ignorancia Absoluta De Cómo Serían Estos Procesos Y Yo Espero Que Con Eso Ya Matemos Este Tema Porque A Nadie Le Incumbe Y Tomaré Mis Propias Decisiones Y No Habré De Atender A Ningún Señalamiento Y Menos De Personajes Inexistentes En Valor De Decirlo Directamente Que Me Lo Diga Directamente Con Nombre Y Apellido Para Que Le Conteste Directamente No Sé Si Esto Deja Muy Clara Mi Posición No Sé Si Con Esto Ya Se Acaba Esta Famosa Cantaleta Y Ya Se Dejan De Meter Conmigo En Este Sentido Porque Por Por Ese Tipo De Señalamientos Y Personajes Después Vivimos Las Situaciones Que Vivimos Mejor Vamos A Respetarnos Todos Vamos A Buscar La Armonía La Armonía Entre Dos Fuerzas Políticas No Implica Sumisión La Armonía En La Transición No Implica Que Vamos A Hacer Cochupos Ni Que Me Los Va A Tolerar El Gobernador Entrante Que Proviene De Un Movimiento Que Lo Que Promueve Es Precisamente El Combate A La Corrupción Eso No Va A Ocurrir Así Es Que Vayámonos Mejor Por El El Camino Adecuado Dando Las Formas Informando Objetivamente Pero Pues Comenzando A Respetar Las Posturas Personales De Cada Quien No Sé Si Contesto Le Conteste Ampliamente Y Públicamente Para Todos Sus Preguntas Antonio Jaén De Focus Hidalgo Pregunta Para Licenciado Julio Menchaca ¿Cuáles Son Las Primeras Acciones Que Realizará Como Gobernador Que Hayan Sido Planteadas Como Compromisos De Campaña Estamos Trabajando A Partir Del Día De Hoy En La Conformación Del Presupuesto Para El Año Que Entra Y Un Renglón En Donde Va A Haber Énfasis Incluso Platicado Con El Presidente López Obrador Es En Los Caminos Se insistió Mucho En Campaña Particularmente En Los Municipios Más Alejados De La Capital Y En Sus Comunidades En La Comunicación Va Haber Un Esfuerzo Extraordinario Porque A partir De Ahí Se Da Lo Demás De Qué Sirve Que Exista En Un Lugar Muy Apartado Una Clínica O Una Escuela Si No Hay Manera De Acceder O Que Hay Un Proyecto Productivo En Donde Sea Complicado Sacar Es Un Producto Una Industria Agro Industria Agropecuaria O Algún Otro Tipo De Proyectos Entonces Vamos A Poner Énfasis En Los Caminos Vamos A Poner Énfasis También En Las Cuestiones Financieras En Un Tema Que Ha Sido Recurrente También En La Previsión De Los Daños Que Causan Las Fuerzas Sobrenaturales Como Las Inundaciones Los Huracanes Y Este Tipo De Situaciones A Través De Una Protección De Un Seguro O De Los Seguros Correspondientes Y Ponerle Un Énfasis También En La Organización Gubernamental En Orientar A Ejército De Mujeres Y Hombres En El Trabajo Que Está Demandando La Dinámica Que Existe Hoy Nuestro País Y Nuestro Estado Particularmente Hicimos Una Gran Convocatoria En La Campaña Con Un Ejercicio Que Se Llamó Diálogos Para La Transformación En Donde Presencialmente Asistieron Más De 6 Mil Personas Alrededor De 60 Mil En La Vía Digital Hubo 16 Mil Propuestas Ha Tenido Un Curso Ha Tenido Un Proceso Para Poderla Sintetizar Y Hacer Un Programa De Gobierno Pero Existe Una Variedad Desde Esto Que Les Comento De Los Caminos Hasta La Opción De Aprovechar Nuestra Posición Geográfica Y Los Proyectos Detonantes Como El Aeropuerto Para Primero Contener El Desarrollo O El Crecimiento Urbano De La Mancha De La Ciudad Del Valle De México De La Ciudad De México Y Tener Un Ordenamiento En Todos Y Cada Uno De Los Municipios Y Vamos A Hacer Una Gran Cruzada Junto Con Las Y Los Presidentes Municipales De Orden Urbano Porque Todos Deseamos Vivir En Comunidades Y En Municipios Que Sean Agradables Y Hoy Hay Un Descuido En La Imagen Urbana En Las Entradas En Las Salidas De Los Municipios Muchos Están A La Entrada De Un Municipio Está Un Deshuesadero De Vehículos No Hay Hay Un Desorden En Las Cuestiones De Pintura De Los Negocios Y Me Han Estado Proponiendo Particularmente Quienes Son De Las Instituciones De Educación Superior Arquitectos Ingenieros En Un Gran Trabajo De Aprovechar Nuestra Procesión Geográfica Para Un Impulso Al Turismo Y A Otras Actividades Productivas Y Si Tenemos Una Buena Imagen Urbana Primero Vamos A Estar Satisfechos Nosotros De Vivir En Un Lugar Agradable Y Segundo Vamos A Generar Una Mayor Identificación Con El Turismo Nacional Y Con El Turismo Internacional Entonces No Podría Sintetizarles En Esas Tres O Cuatro Puntos Pero Estamos Abarcando Todos Desde La Intensidad En La Educación En La Salud En La Seguridad En La Generación De Nuevas Oportunidades En Continuar Con La Atracción De Inversiones Y Con Los Proyectos De Gran Impacto Para Poder Tener Arraigo De Nuestros Profesionistas Particularmente De Los Jóvenes Pero De Todos Para Que No Busquen Una Oportunidad Fuera Del Estado Fuera Del País Es Una Situación De Migración Que A Que La Cera Y Que Divide A También Para Licenciado Julio Menchaca Oscar Sánchez De Semanario De Huichapan Pregunta ¿Se Mantiene La Estrategia En Los Municipios Que Colindan Con Otros Estados Para Preservar La Seguridad Y La Salud Sí Sin No se Trata De Inventar El Hilo Negro Lo Que Este Funcionando Y Particularmente Con La Quinta Ola Y Con Otras Contingencias Siempre Es Importante La 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 Colaboración Entre Municipios Estén Dentro O Fuera Del Estado Tenemos Una Franja De Muchos Municipios Que Colindan Con Otras Entidades Federativas En Donde Por Un Lado Tenemos Una Coincidencia Partidista Pero Con Todos Tenemos También Una Buena Comunicación Entonces Hay Que Fortalecerla Y En Ese De Camino Vamos a Estar Para Licenciado Omar Fallado Emanuel Amet Ea Noticias Antes De Irse Recuperará Los 800 Millones De Pesos Que Se Perdieron En Acedo Banco Ojalá Porque Todavía Me Hubiera Dado Tiempo De Poder Hacer Algunas De Las Cosas Que Dejamos De Hacer Pero No Sé Son Procedimientos Jurídicos Llegarán Hasta Lo Jurisdicional Le Comentaba Yo Al Gobernador Electo Que Todo Gobierno Trabaja Con Los Bancos Que Aprueba La Secretaría De Hacienda Cada Año A La Presentación Del Paquete Fiscal Todos Debemos De Informarle Hacienda Los Bancos Con Los Que Vamos A Trabajar Y Aquí Hay Gente Que Conoce Muy Bien El Tema Y No Me Va Dejar Mentir Incluido Santiago Nieto Que Estuvo En Hacienda Tú Le Informas Hacienda Hacienda Tú Ya Sabes Que Fondos Te Van A Transferir Y Tú Le Informas Los Bancos Hacienda Y Hacienda Tiene Que Peinar Los Bancos Y Hacienda Te Dice Si Si O Si No Nosotros Así Consultamos Ah Resultó Que A Medio Año Hubo Una Acción Contra Uno De Los Bancos Donde Nosotros Habíamos Contratado Se Contratan Muchos Bancos Normalmente Casi Todo Gobierno Trabaja Con Más De Cinco O Seis Bancos Bueno Uno De Sos Tuvo Problema Donde Teníamos Recursos Depositados Pero Nosotros Ya Hicimos Las Demandas Mercantiles Las Demandas Penales Los Procedimientos Necesarios Para Que En El Momento Que Se Haga La Liquidación Pues Se Regresen Y Se Recuperen Los Recursos Hemos Ganado Los Recursos Jurídicos Hasta Ahorita Vamos Muy Bien Y Bueno Pues Esos Serán Recursos Importantes Que En El Momento Que Los Recuperemos Se Van A Invertir Ya No En Las Cosas Que Próximo Gobierno No Sé Si Eso Le Deja Claramente ¿Dónde Sabe Quién Fue Emanuel Está Clarito Emanuel O Gracias Para Para Que Haya Mucha Claridad En Las Respuestas ¿Cuál Era La Otra Parte De La Pregunta Nada Más Nada Más Gracias Gracias Emanuel Para Licenciado Julio Menchaca De Víctor Zelaya De Dinámico Informativo ¿Cómo Se Enfrentará El Tema Del Huachicol En La Nueva Administración Con Una Gran Coordinación Con El Gobierno Federal Desafortunadamente Tenemos Hoy El Primer Lugar En El Robo De Combustible Y No Solamente Lastima A Pemex Está Atentando Con Los Bienes De La Nación Con Los Bienes De Nosotros Como Mexicanos Hay Hay Toda Una Estrategia Del Gobierno Federal Que Ha Sido Construida En El Tiempo Se Habló Aquí De Deslealtades Y Hay Quien Ha Traicionado Su Confianza Desde Adentro Y Con Esa Información Y Con Esa Complicidad Se Ha Venido Teniendo Como Un Botín Los Ductos Que De De Ser Porque Pasan Por Más De Una Veintena De Municipios De Nuestra Entidad Un Impulso Del Desarrollo Más Que Un Problema Que No Solamente Es Un Robo Se Pone En Riesgo La Integridad De Las Personas Como Ya Pasó En Tlahuelipan De Personas Que Incluso Ni Siquiera Tienen Vela En El Entierro Si Son Cercanos A Una Toma Clandestina Pues Están En Un Constante Riesgo Entonces La Coordinación Con El Gobierno Federal El Va a Ser Un Elemento Fundamental Para Estar Abatiendo Y Salirnos Ya De Ese Deshonroso Primer Lugar En El Robo De Combustible Hay Toda La Disposición Y Toda La Voluntad Política Para hacerlo También Para Licenciado Julio Menchaca Lourdes Naranjo De AM Hidalgo Pregunta El Gobernador Electo Tiene Considerado Visitar Desde Ahora A Los Trabajadores Del Ejecutivo O Se Esperará Hasta Que Asuma Pues Más Bien Me Están Visitando A Mí Algunos De Ellos Yo Soy Respetuoso De Los Tiempos Hay Un Gobernador Constitucional Un Gobernador En Funciones Estado Mar No Hay Que Quemar Ansias Yo Soy Respetuoso Cuando Asuma La Responsabilidad Ya Estaré En Contacto Con Todos Los Trabajadores Con Los Sindicatos Mientras Ese Esa Cortesía Esa Correspondencia A ese Trato Implica El Estar Entendiendo Los Tiempos Y Hasta El 4 De Septiembre Es Tiempo De Omar Fallar Entonces Pues Yo Seguiré Atendiendo A quien Me Visita Es Muy Complicado Por lo Que Se Explicó Anteriormente Son Muchas Cosas Muchos Temas Muchos Documentos Que Revisar Muchas Decisiones En Cuanto Al Diseño Pero Mientras Existe Un Gobernador Constitucional Y Es No Solamente De Cordialidad Política Sino De Responsabilidad Estar Entendiendo Esa Dinámica Para El Licenciado Omar Fallad Oscar Hernández Jiménez De Análisis Político De Hidalgo Pregunta ¿Qué Nos Puede Decir De Los Contratos Con Una Empresa De Manejos De Residuos Sólidos De Nueve Municipios Metropolitanos Bien Que Este Gobierno En Coordinación Con La Cam Con La Came A Nivel De La Región De La Zona Metropolitana Hemos Establecido Una Sede De Acciones Que Eran Absolutamente Necesarias E Indispensable Hacer Para El Cuidado Del Medio Ambiente Y Para El Mejor Manejo De Los Residuos Sólidos Que Es Todo Un Problema Efectivamente Hay Un Esfuerzo Intermunicipal Porque El Tema De La Basura Lo Manejan Los Municipios Hay Un Esfuerzo Intermunicipal En Marcha Nosotros Lo Que Habremos De Cuidar Es Que Ese Esfuerzo Se Lleve A Cabo Con Absoluto Respeto Y Apego A Las Normas Y A Las NOM De Carácter Ecológico Que Dispone La Autoridad Competente En El Gobierno De La República Y De Las Propias Del Gobierno Del Estado De Hidalgo Para El Mejor Manejo De Los Residuos Sólidos Y Aquí Mismo En Esta Sala Hice Un Pronunciamiento Sobre El Tema Atitalakia El Día De Antier O Hace Unos Cuatro Días Donde Di Instrucciones Precisas A La Secretaría Del Medio Ambiente Que Proceda Con Forma Derecho A Las Revisiones Si Es Necesario A Las Clausuras O En Su Caso A Las Explicaciones Porque No Debiera Haber Conflicto Por Esta Materia Simplemente Se De Respetar Y Si No Hay Que Darle Para Tras A Toda Decisión Que Ambiente Muchas Gracias También La Última Pregunta Para Licenciado Omar Fallad Faltó Tiempo Recursos O Voluntad Política Para Concluir Los Proyectos Que Se Dejarán Pendientes Voluntad Política No De Oliver García Perdón La Silla Rota Y Día Libre Voluntad Política No Nunca Faltó Voluntad Política Dinero Mucho Dinero Nos Faltó Pero Sobre Todo La Es Que Si Algo Nos Detuvo Para Muchos Proyectos Fue El Tema De La Pandemia Y Les Voy A Poner Algunos Ejemplos Muy Claros Teníamos Un Proyecto Maravilloso Para Transporte Público Para Movilidad Y Transporte En La Zona Metropolitana Hicimos Un Estudio Se Llevó A Todo Lo Necesario Estará En Los Documentos Que Yo Le Entregue A Julio Y Al Equipo De Transición Para Que Valoren La Pertinencia De Ese Tipo De Medidas Y En Su Caso Destinen Las Que Ya El Nuevo Equipo Considere Prudente Pero Teníamos Un Tren Eléctrico Que Iba Desde La Zona De Hospitales En Madero Hasta Prácticamente La Zona De La Nueva Ciudad Salud O sea Todo El Colosio Por Arriba Transitaría Un Tren Eléctrico Que Fue Muy Difícil De Establecer Ni Siquiera Era Un Asunto De Dinero Sino Que No Se Podían Hacer Los Estudios En Pandemia Para Saber Los Aforos Para Medir La Cantidad De Vehículos No Podíamos Arriesgarnos A Un Proyecto De Esa Magnitud Sin Los Estudios Del Caso Porque Si No Ya Vemos Lo Que Pasa Cuando A veces No Hay Los Estudios Que Pueden Darle Respaldo A Esas Cosas Pues Si Sentí Tristeza Sentí Frustración Pero Lo Cancelé Ya No Me Daba Tiempo Y Yo No Quería Hacer Tampoco Tengo La Mezquindad De Esconderlo Sino De Dejar Los Antecedentes Para Que Entre Todo Lo Que Va Analizar El Nuevo Gobierno Antes De Tomar Sus Sesiones Sea Una Más De No Tomé La Decisión De Desaparecerlo Porque Me Costaba Más Caro Desaparecerlo Mejor Lo Corregimos Como Pudimos Pero A lo mejor El nuevo Gobierno Ya Trae Planes Muy Específicos Que Puedan Mejorar La Movilidad Y El Transporte Yo Le Contribuiré Con Mi Granito De Arena Y Siempre Estaré Atento Al Llamado Del Gobernador Menchaca En Su Momento Pero Pues Ese Es Estaba Todo Ya Para La Autorización De Los Recursos Y Los Recursos Provenían De La Iniciativa Privada Otra Cosa Que Me Causó Frustración Es Que Me Detuvieran La Autopista Real Del Monte Huasca Nunca Subimos La Razón Porque Yo Se Lo Platiqué Al Gobernador Menchaca Pero La Estaríamos Entregando En Este Mes Ahorita Estaría Terminada Una Autopista De Altas Que Nos Llevarían Desde Real Del Monte Hasta Huasca Con Dos Distribuidores Viales Se Quedó Concursada Y Otorgada Pero A la Mejor Las Mejores Posibilidades Que Tendrá El Gobernador Menchaca Su Conocimiento De La Ley Porque Él Como Ustedes Saben Es Un Abogado Fue Presidente De La Comisión De Justicia El Senado A Mejor Él Sí Lo Logra Y Todos Le Ya No La Pude Terminar Porque Requería Yo Los Mil De 300 Millones De pesos Que Ya Había Comprometido Fonadín Y La Secretaría De Hacienda Conmigo Y Que Al No Darse Ya No Se Pudo Otorgar Ya Estaba Hasta Fallada La Concesión Ya Se Sabía Hasta Quién La Iba A Hacer Pero Bueno Finalmente Ese Es Otro Proyecto El Otro Proyecto Es Un Megaproyecto En El Que Yo Voy A Se Trabajando Hasta Que Se De En México Se llama Sincrotron Y Es Un Tema De Ciencia Y Tecnología Fundamental Que Va A Marcar La Diferencia En México Pero Se Requiere La Voluntad Del Gobierno De La República Y Se Requieren Los Recursos Porque Vale 500 Millones De Dólares Y Yo Solo Aportaba 500 Millones Personal A La Mejor No Pero Es Un Gran Proyecto Para México Y Está Con Una Gran Aval Científico Tenemos Una Junta De Gobierno Del Proyecto Con Los Científicos De Todo México Más Distinguidos Con Las Instituciones Del Gobierno De La República Más Importantes Con Las Instituciones De Ciencia A Nivel Nacional Más Importantes Pero Bueno Son Cosas Que No Salen De La No A La Mañana Y La Pandemia Verdaderamente Nos Impidió Fueron Son Muchos Proyectos Los Que La Pandemia Dejó En Puerta Y No Solo Por El Dinero Hay Cosas Que No Son De Dinero Hay Cosas Que Son De Estudios Que Se Requieren Antes De Arrancar Y Acabo de decir Uno ¿Cómo Vas A Modo Que Así Se Puedan Hacer Los Estudios Necesarios Entonces Quedará Eso Pendiente Pero Hay Otras Cosas Que Todavía No Le Puedo Decir A Julio Ni A Ustedes Vamos A Ver El Avance En Los Próximos Días Porque Tenemos El Boulevard De Ese Boulevard Tan Sentido Por El Pueblo Que Yo Había Prometido Desde Hacía Tiempo De La Providencia El Saucillo Que Yo Espero Que Para El Día Que Me Vaya Haya Dado El Banderazo De Arranque Si No Tampoco Me Dará Ningún Empacho Ni Ninguna Mezquindad Si No Doy Yo El Banderazo Lo Dará El Gobernador Y Para El Pueblo Es Lo Mismo Es El Gobernador Somos La Institución No Es La Persona Ni Nadie Se Quiere Colgar Ese Tipo Si No Le Pedirán Seguramente Al Señor Gobernador Que Él Sea Quien Termine Quien Le De Marcha Si Es Que Queda Pendiente La Obra Esa Es Una La Parte Que Falta Del Boulevard En Sempuala También Está En Proceso No Son Obras Sencillas Las Trámites De Gestión De Este Año Han Sido Complejos Pero También Está En Marcha Obras En Pizaflores En Atitalaquia En Yagualica Ya Todo Eso Se Los Vamos A A Mejor Buscaremos Julio Y yo Un Mecanismo De Irles Haciendo Un Boletín Semanal De Cómo Avanza La Transición Y Temas Pendientes Y Todas Estas Cosas Porque Es Muy Complejo Hacer Un Corte Y Hasta Que Hicimos En Los Próximos Días También Voy Invitar Al Gobernador Electo Si Nos Quiere Acompañar Decidí En La Plaza De Los Cuatro Vientos Que Todos Ustedes Conocen Muy Bien Porque Ahí Está El Hospital Inflable Ahí Está Los Vientos Antes Del Inflable Era Una Plaza Muerta Poco Visitada Nadie Se Paraba En La Plaza De Los Cuatro Vientos Y Ahora Es Uno De Los Lugares Más Concurridos De Pachuca Porque Ahí Está El Hospital Inflable Decidí Hacer Un Memorial Ecuménico Que Inauguraremos En Los Próximos Días Y Invitaremos Al Gobernador Si La Agenda Se Lo Permite Vuelvo A Repetir Porque Allá Hablar De La Agenda De Un Todos Quieren Pedir Cosas Entonces Es Muy Complejo Ya La Viví No Podemos Disponer De Su Tiempo En Este Momento Ya Será Él Y Su Coordinador De Agenda O La Agenda Que Le Maneja La Agenda Quien Nos Diga Si Puede Pero Vamos A Hacer Una Ceremonia Para Entregarle Al Pueblo Este Lugar En Virtud De Que Murió Tanta Gente En La Pandemia Sagrada Sepultura Porque Había Las Condiciones De Pandemia Y Pasaban Directos A Incinerarlos Y Ya Nada Llegaban El Paquete Con Cerizas A Su Casa No Creemos Que Deba Concluir Así Vamos A Hacer Este Memorial Y Digo Ecuménico Porque Se Va A Ser Una Capilla Para Todas Las Religiones Y Creencias Que Contendrá Dos Muros Un Muro Negro Donde Irán Todos Los Nombres De Todos Los Fallecidos Hay Una Gran Convocatoria Para Que Sigan Informando Quienes Murieron Y Quienes Deben De Ser Homenajeados Por COVID-19 SARS-CoV-2 Coronavirus Y Un Muro Blanco En Donde Estarán Los Nombres De Todos Los Que Estuvieron En El Primer Frente De Batalla Para Combatir El COVID-19 Habrá Un Pebetero De Una Lama Eterna Pero Lo Inflable Se Queda Hasta Que El Gobernador Menchaca Lo Disponga Y Digamos Quizás Así Son De Las Cosas Más Relevantes Que Podría Yo Señalarles Hubo Otras Pues Que Me Quedé Muy Frustrado Porque Ya Estaban Algunas Hasta Pactadas Pero Cuando Desaparecieron Fondos Recursos Y Demás Pues Ya No Pude Concluir Pero Serán Nuevos Proyectos Yo Quería Concluir Tapar El Río De Las Avenidas De Una Vez Por Todas Continuarlo Prácticamente Hasta Cempuala Para Que No Se Quede En Donde Está Ahorita Ya Vieron A Dónde Va Esa 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 Hidalgo Y La Región Metropolitana Una Gran Diagonal Que Quise Yo Hacer Pero Nunca Metropolitana Yo Lo Oí Los Propios Candidatos La Propia Julio Y Otros Señalaron Públicamente Esta Concentración De Obras En La Región Metropolitana Y Tienen Razón Por Supuesto Que Les Asiste La Razón Hay Que A Veces Decidir Por Dónde Empezar Y Yo Lo Que Sentí Es Que No Lográbamos Generar Atracción De Inversión Y Empleo Porque Nos Criticaban De Venir Que Porque No Teníamos Buenas Carreteras Que Porque No Teníamos Buenos Hospitales Que Porque No Teníamos Buenas Vialidades Que Hay Todo Un Reporte De Todo Lo Que Nos Criticaron Para Que No Se Viniera La BMW Y Yo siempre Dije Y Miren Que No Tengo Nada Contra la BMW Bendito Dios Que No Se vino Porque Nosotros Decidimos Apostarle A Otro Tipo De Empresa Que Contrata Más Fuentes De Trabajo Que Tiene Mayor Compromiso Social Que Es Más Sustentable Y Que Además Era Una Mucho Mayor Inversión La Inversión Más Grande De La Historia Que Se Hache Hidalgo Incluida La Refinería De Pemex Hace 40 Años Esta Es Más Grande Que La Refinería De Pemex Hace 40 Años Y Nosotros Decidimos Entrarle Vimos Más Inversión Extranjera Que Querétaro Perdón Santiago Yo sé Que Este Estado Querido Pero Y Que Le Han Echado Muchas Ganas La Verdad En Querétaro Para La Inversión Extranjera Pero Ya El Año Pasado Les Ganamos Competir Contra Nuevo León En Materia De Competitividad Hidalgo Se Muchos Sectores De La Población Le Quiere Proyectar A México Y Al Mundo Y Les Voy A Poner El Mejor Ejemplo De Donde Nos Ocurrieron Estas Ideas Para Aquellos Que Han Tenido La Oportunidad De Salir A Algunos Países En El Extranjero Y Hoy Voy A Referir Uno Particular Mente Que Es China Para Aquellos Que Han Visitado China Y Una China Que Nadie Conoce En América Una China Ancestral Que También Guarda Grandes Carencias Y Rezagos Y Está La China Que Le Están Proyectando Al Mundo Que Shanghai La Modernidad Para Que Ahí Llegue La Inversión Eso Es Lo Que Yo Quise Hacer Con Pachuca Proyectar Modernidad Servicios De Calidad Mejor Imagen Urbana Facilidades Para El Establecimiento De Inversión Una Ciudad Distinta Que Proyecte Un Estado Distinto Aunque También Hicimos Obras En Todo El Interior Lo Mismo Hicimos Puentes Aquí En Pachuca Pero También Los Hicen Tepeji Tula Hicen Huejutla Ya En Cada Región Van A Ver Lo Que Se Hicen Le Puse Mucho Atención A Transformar La Imagen De Pachuca Para Que No Nos Sigan Viendo Pueblito Pero Lo Mismo Transformé La Imagen De Pachuca Que Soy El Segundo Mejor Escuerto Del Combate A La Pobreza Calificado Por El Gobierno De México Y Por Las Dependencias Del Estado Mexicano Las 12 Reconocidos En Combate A La Pobreza Y Reconocidos En Infraestructura Entonces Si Yo Entiendo Y Voy A A A A La Crítica Ha sido Una Crítica Tiene Razón Le Dí La Razón Él Lo Sabe También Hay Otras Razones De Fondo Y Razones Que Tienen Que Ver Con El Movimiento Que Encabeza En Hidalgo El Tema De Las Regiones Y De Atención A Las Regiones Pero Había Que Tomar Un Punto De Partida Y Su Juicio Me El Juicio Final Me Lo Van A Dar Ustedes Y La Historia Lo Que Si Es Un Hecho Es Que Las Personas Que Desde La Pandemia Dejaron De Venir A Pachuca Y Hoy Han Venido Han Quedado Atónitas Y Sorprendidas De La Transformación Que Hemos Logrado En El Estado de Hidalgo Muchas Gracias De Esta Manera Llegamos Al Término De La Sesión De Preguntas Y Respuestas Y A Continuación Queremos Pedirle Al Licenciado Julio Menchaca Salazar Gobernador Electo Del Estado De Hidalgo Si Fuera Tan Amable De Dar A Conocer Los Nombres De Su Equipo De Transición Con La Puntualidad Que Les He Mencionado No Los Vamos A Presentar Están Trabajando Ahorita En Sus Cursos De Capacitación Le Voy A Pedir Al Licenciado Guillermo Olivares Que dé A Conocer La Lista Primaria Porque Son Muchas Áreas Que Se Reciben Y Que Se Entregan De Mujeres Y Hombres De Personas Que Han Tenido Mi Confianza Para Este Ejercicio Técnico Sé Que Es Una De Las Cuestiones Que Les Interesaba Conocer Y Puntualizar Que Están Trabajando Que Van A Trabajar Junto Con Otro Equipo De Trabajo Junto Con La Asesoría Del Despacho Del Doctor Santiago Nieto Les Va A Hacer Llegar Ahorita Lo Va A Leer El Licenciado Olivares Pero Como Son ¿Cuántos Nombres Tienes? 55 ¿Cuántos? 55 55 Como son muchos Les vas a repartir La lista Ahorita Solamente Le voy a pedir Que Los Dea Conocer Ahí van a Identificar Algunos amigos Suyos Son amigos Por Con gusto Señor Gobernador Muy Buenas Tardes Tengan Todos Ustedes Estoy Lectura Al Equipo De Transición Del Gobernador Electo Julio Menchaca Despacho Del Gobernador Lo Recibe El Maestro Enrique López Rivera Secretaría De Educación Pública Doctor Natividad Castrejón Valdés Secretaría De Gobierno Licenciado Alejandro Velásquez Mendoza Instituto Hidalguense De Las Mujeres Licenciada Berta Miranda Rodríguez Ciudad De Las Mujeres Licenciada Sandra Alicia Ordóñez Pérez Instituto Hidalguense Para El Desarrollo Municipal Licenciada Juana María Márquez Parrazales Centro De Justicia Para Mujeres Del Estado De Hidalgo Licenciada Neida Naranjo Baltazar Secretaría de Finanzas Públicas Licenciada en Derecho y Maestra en Administración Pública María Esther Ramírez Vargas Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia DIV Maestra Mónica Patricia Mistega Trejo Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial Licenciado Jorge Alberto Reyes Hernández Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado Licenciado Juan Carlos Chávez González Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales Ingeniero Alejandro Sánchez García Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa Contador Público y en proceso de titulación como maestro en Administración de la Construcción Félix Adrián Baramila Mendoza Secretaría de Desarrollo Agropecuario Licenciado Carlos Ruiz López Secretaría de Turismo Maestro Eduardo Iturbe Méndez Secretaría de Salud Maestra Alma Lidia de la Vega Sánchez Secretaría de Seguridad Pública Licenciado Salvador Cruz Neri Policía Industrial Bancaria Maestro Francisco Martínez Gómez Secretaría de Movilidad y Transporte Licenciada Marta Patricia Salomé Briseño Ortiz Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo Licenciado Cristian Martínez Reséndiz Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Licenciada Erika Ortigosa Vázquez Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Maestro Eduardo Medés Igor Rubio Secretaría de la Contraloría Maestro Álvarez Bardales Ramírez Unidad de Planeación y Prospectiva Maestro Miguel Ángel Tello Vargas Oficialía Mayor Licenciado Edgar Orlando Ángeles Pérez Procurado General 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 de Justicia del Estado de Hidalgo Maestro Napoleón González Pérez Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial Licenciada Claudia Márquez Camacho Agencia Agencia de Desarrollo Valle de Plata Maestro en Administración Pública y Política Con Especialidad en Políticas Públicas Andrés Soto Velasco Secretaría de Cultura Doctora Tania Eréndira Mesa Escorza Instituto Hidalguense de Educación Licenciado Rubén López Valdés Instituto Hidalguense de Educación para Adultos Licenciado Luciano Cornejo Barrera Universidad Politécnica de Tulancingo Licenciado Armando Quintanar Trejo Universidad Politécnica de Pachuca Doctor Pablo Vargas González Universidad Politécnica de Francisco y Madero Licenciado Abraham Mendoza Solís Universidad Metropolitana de Hidalgo Licenciado Guillermo Mejía Ángeles Universidad Tecnológica de Tula Tepeji Licenciada Imelda Cuellar Cano Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense Licenciado Miguel Acosta Salazar Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital Maestro Teódulo Quintín Pérez Portillo Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo Licenciado Lucero Raquel Cerón Ordóñez Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo Maestro Javier Rodríguez Zagaor Bachillerato del Estado de Hidalgo Maestro en Administración Alfredo Cabrera Román Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo Maestra en Administración Pública Juan Gutiérrez Chávez Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo Maestra en Administración Leocadia Margarita Aguirre Estrada Instituto Hidalguense del Deporte Maestro Sergio García Cornejo Radio y Televisión de Hidalgo Maestra Lisbeth Robles Gutiérrez Consejo de Ciencia Tecnología e Innovación de Hidalgo Doctor Francisco Patiño Cardona Secretaría del Trabajo y Previsión Social Licenciado Óscar González Hernández Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo Licenciado Juan Ebel Chávez Trovamala Secretaría de Desarrollo Social Maestra Sandra Zimey Olvera Bautista Instituto Hidalguense de la Juventud Licenciado Luis Ricardo Olvera Molina Dirección General de Atención a Migrantes Licenciado Manuel Enrique Aranda Montero Secretaría de Desarrollo Económico Ingeniero Carlos Genkel Escorza Instituto Catastral del Estado de Hidalgo Ingeniero Víctor Osmit Guerrero Trejo Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente Licenciado Hugo Cortés Osorno Es cuanto Gobernador De esta manera llegamos al término de este acto agradeciendo la presencia de todas y todos quienes participaron en el mismo que tengan excelente tarde Gracias 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 por ver el video.